La estomatología es una especialidad centrada en los estudios bucales y las estructuras cercanas. El policlínico doctor Manuel Sánchez Silveira de Pilón cuenta con un departamento y varias especialidades referidas a esta rama. Ejemplo de ello es el área de prótesis en la que a pesar de las limitaciones provocadas por el bloqueo, los que allí laboran realizan todo su esfuerzo para lograr satisfacer a los pacientes. En estos momentos con los recursos que hay, se está tratando de hacer la mayoría de prótesis posibles a los pacientes que están previstos. Las personas desean tener una rehabilitación estética y funcional que es lograda a través de prótesis total, parcial, removible, prótesis fijas y los implantes dentales, pues todos en cualquier edad deseamos tener una sonrisa amplia, limpia y agradable. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma